Mi nombre es Zulma Negrón, soy nutricionista-dietista en Atlantic Medical Center hace 26 años. Yo pudiese recomendar que estas personas miraran su día y miraran si tiene frutas, vegetales, cereales, carne y agua. Esto es porque alimentándonos adecuadamente podemos tener todos los procesos de nuestro cuerpo, ya tanto para la respiración, para la digestión, para nuestro pensar adecuadamente y para las actividades físicas. Tiene que mirar su plato y ver si en ese plato dos veces al día tiene vegetales, si tres veces al día tiene al menos frutas frescas, si hay una combinación de arroz, de habichuelas, si las proteínas o carnes son asadas o guisadas o siempre son fritas o hay embutidos en cada comida o si hay mucha fritura o si incluimos refrescos en vez de agua. Tenemos que analizar bien nuestro plato. Todo depende de las condiciones que tengan. Pueden ser diabéticos que deberían tener unas citas mucho más frecuentes de tres a cuatro veces al año. Si son pacientes que tienen problemas renales también nos deben visitar con más frecuencia para nosotros asegurarnos que este paciente coma adecuadamente para todas las funciones de su riñón. Si es una persona que no tiene ningún tipo de condición y quisiese alimentarse adecuadamente, con dos veces al año podríamos verlo. Va a recibir el plan de alimentación, se evalúa peso y estatura, se le calcula la necesidad calórica que tiene o si es para bajar de peso, si es para controlar la grasa, si es para controlar las proteínas, salen de aquí sabiendo lo que tienen que comer. Si quieren hacer un cambio en hábitos y quieren comer saludablemente, tienen que visitarnos, tienen que venir aquí con el deseo de hacer, de querer hacer y nosotros lo vamos a ayudar y apoyar en todo. Yo estoy aquí para ayudar, nunca para regañar, pero siempre para ayudar. Si el paciente quiere una cita en Atlantic Medical Center con mi persona, como nutricionista, tiene que haber el deseo de querer hacer cambios, cambios positivos para su vida. Es como tatuarse los hábitos de alimentación y que lo quieran hacer, que no se les olvide y tener un compromiso con ellos mismos. ¡Gracias!